Sábado y domingo yo anduve por allá en Santiago Papasquiaro, para ponerle una región. Tuvimos una reunión allí con municipios de Tamazula, Otáez, Toca Canelas, Tepehuanes, Buenaceví, Santiago. Allá la mayor parte de producción es de otro tipo, no es tanto frijol. Pero aparte del chapulín, estamos hablando también de gusano. Pero luego, ayer todavía estuve revisando, el fin de semana estuve revisando prácticamente la presencia de Chapulín en Nuevo Udial, por Chinacates, por Esfuerzos Unidos, por Pinos Altos, por ponerle cuatro o cinco nombres de municipios de Canatlán. Y déjeme decirle que ya ve usted una presencia más importante, pues digo, lamentablemente más importante de Chapulín. Y ahorita ya hablamos prácticamente, yo creo que hasta de más de 15 mil hectáreas. ¿Qué ha pasado? ¿No se ha combatido correctamente? ¿Las instituciones reaccionaron tarde? ¿Qué pasó? No, la verdad es que se ha estado tratando de combatir, apoyándose con un 50% de lo que es el producto de insecticida. Pero déjeme decirle, déjeme decirle que ese 50% no ha sido posible que combata por la sequía que se ha presentado últimamente. La calma que le llamamos, eso ayuda a que se genere más producción.